hola 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 bienvenido de nuevo soy Sokran y hoy os traigo un tutorial de cómo descargar e instalar xpadder para windows 7 xpadder como sabéis es un programa en el cual podemos conectar nuestro mando de playstation o el mando del xbox a nuestro pc lo configuramos y podemos usarlo en cualquier juego bueno pues abajo en la descripción os voy a dejar el link de descarga que es una de fly como veis simplemente hay que esperar cinco segundos a que pase el tiempo de la publicidad saltamos publicidad y nos lleva directamente a mí le daríamos a descargar como son es cortito son 27 23 con 7 megas tardan un poquito yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado lo tengo aquí vale entonces lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo y nos aparece esta carpeta esta carpeta ya está realmente ya no hay que instalarlo ya está directamente ahora lo único que tenemos que hacer es enchufar nuestro mando a un puerto usb y le daríamos aquí a xpadder lo ejecutamos y como veis está aquí está aquí le damos aquí le damos a nuevo imagen abrir aquí en temas no en temas no era era en control imágenes aquí tenemos varios imágenes vale de controladores como veis podemos elegir el que más se nos parezca el que más se nos parezca el nuestro lo podemos elegir vamos a ver vamos a elegir uno como veis ahí está el de guitarreros hay varios varios modelos y vamos a elegir este por ejemplo como veis tiene los dos botones porque no tiene el botón de en medio pero bueno vamos a elegir a ver si hay alguno que tenga el botón de en medio de la play bajando un poquito más este mismo a ver si ese sí me sale si este lo tiene en medio vale perfecto ahora lo que tenemos que hacer es darle aquí cuando pone sticks vale le vamos a activar izquierda y arriba ya tenemos configurado esto el otro stick izquierda arriba y ya tenemos hecho la stick ahora nos vamos a la colceta activo y ahora vamos a pulsar la colceta hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha ya tenemos configurada la colceta todo ahora vamos a los botones echamos menos uno dos en el cuatro seis otros gatillos otros gatillos otros gatillos ese y este vamos pinchando tanto los botones tanto los gatillos como los botones de triángulo cuadrado círculo y x el select y el start el L2 el L1 el R2 el R2 y los dos botones de los stickers y ahora le damos a los gatillos mantener un gatillo a la izquierda ya tenemos que mantener a la izquierda una vez que ya tenemos aquí hecho esto que hemos puesto todos los botones que salen aquí lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar y nos aparecerá esto aquí lo que tenemos que configurar es exactamente, esta es la cruceta este de aquí es el stick este este de aquí es el stick este y estos son todos los botones los gatillos y todo entonces lo único que tenemos que hacer acordamos en el medio que en el medio es el de la cruceta este el stick y este el otro stick pues entonces ahora lo único que hacer es configurarlo entonces es uno le da aquí todas las letras tenemos que irnos al juego que queramos y mirar las teclas que usa ese juego entonces tendremos que blindear las teclas de ese juego a mi a adaptarlo a nuestro mundo y ya está le damos a guardar se guardaría un perfil con el nombre del juego y lo único cuando queréis jugar el juego tendréis que coger darle otra vez aquí al skip al xpader a dejarlo abierto vale seleccionar el perfil del juego que queremos jugar que tenemos ya configurado y simplemente luego ya cuando está esto ya activo con todas las letras que viene aquí darle a arrancar al juego y ya podremos jugar con nuestro mando directamente y no tener que jugar con el teclado y nos vemos en el siguiente vídeo bueno chicos esto es todo por hoy en este tutorial espero que os haya gustado y os iba de ayuda venga hasta luego y chao chao